¡Hola! Soy Will Moran y esto es Europa Universalis IV con los asesinos. ¡Sí, señor! Mira... Todo es mío. Todo es mío. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues nada. Voy a subir las relaciones con ellos. ¿Qué cojones? Si las tengo al 200. ¡Ya! Pues, ¿cuándo me los puedo anexionar? ¿Influencia? ¿Anexionar vasallo? ¡Ah! ¿Me los puedo anexionar ya? ¡Oh! ¡Oh! A ver, vamos a ver. Mira, y uno deja la coalición contra mí. A ver, mamelucos. Tengo uno permanentemente ahí. Y uno está volviendo de Samarkandha. Y otro está volviendo de Samarkandha. Lo que significa... Que nada, que me vienen ahora los diplomáticos. Vale, ya tengo los diplomáticos libres. Me voy a anexionarlos. ¡Oh, qué bien! ¿Cómo me los puedo anexionar tan pronto? Igual que estos. Pues yo me voy a anexionar a los dos. Vamos a tomar por saco. A tomar por saco. Y así me hago todo esto para mí. Un sitio negro espectacularmente grande. Estos. ¡Ah! Y me vuelven a querer estos. Genial. Al final fue buena idea tener aquí el tío permanentemente. Pues hay que se quede. Hay que se quede. Yo... pues nada. Este tipo de guerras de volver cores es... De lo mejor que pueda haber. Hacer unos templos. Y aquí pues nada. Les liberaré de Luchistán. O yo que sé que hago. No. Les conquistaré. Los soltaré. Bueno. Yo. A mi modo de ver. La mejor expansión posible es la de la India. Uy. Estos están haciendo un poco fuertes. Y me puedo imaginar porque. Al no tener esta rivalidad con los timúridas. Igual villanagallar esto, ¿no? Que es como lo más fuerte que hay. Tiene acceso libre. No lo sé. Yo estoy entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo árabe. El mundo de las hordas. Y el mundo de la India. Entonces. Estoy un poco ahí en la báscula. Todo lo demás. El Mediterráneo ya. Ni lo vuelo. Y no es que tenga mucho interés en nobler. El Mediterráneo. Está ahí al otro lado. A mi eso como quedaba un poquito igual. Pues sí. Voy a hacer un constable en la capital. Y aquí. En todos lados. Venga ahí. Dinero llama dinero. Cuesta puntos. Sí. De estos administrativos. Pero es lo que hay. Y este de aquí. Me lo había quitado. Pues estoy haciendo mucho dinero ahora. Estoy haciendo un montón de dinero. A ver si ya me da bastante. Oye. Haciendo tanto dinero yo me tengo que comprar a alguien. Sí. Sí. Este es el de la inflación. Perfecto. Perfecto. Y... El de la moral de los... Esto. No sé. Ya. No sé. Paso. Y... Venga. Hago una armería ahí. Y aquí. Me había quedado sin... Sin barcos. Por... Por hacer un poco el tonto en la otra guerra. Y no guardarlos. Por cierto. En el nuevo DLC. Que no sé si lo he comentado ya. Se supone que... Los barcos mercantes. En cuanto declaras la guerra. Van corriendo a puertos seguro. Y luego ya tú si quieres... Volverlos a mandar a la ruta. Lo hacen. Pero lo van a hacer así. Para que no haya esos wipes. Como dicen ellos. Como dicen ellos. Esas limpiezas de... Que hay de... De barcos ligeros. ¿No? Es un poco exagerado. Pues nada. Esto va a tardar la virgen en adiccionar. Si pudiera contratarme a este hombre. Que es que no lo quiero. Va. Este si lo cojo. Para comerciante. Para ganar más dinero. Y a esta gente... Pues nada. Voy a entrar en guerra con ellos. Mira a sus becos. Que fuerte se están haciendo. Hostias. Son enormes. A ver. Perder estabilidad o perder prestigio. Voy a perder prestigio. Mmm. Bueno. No se. Tripod. Voy a ahorrar dinero. ¡Oh! Mira que bien. Un agra de campesinos a villanagar. Mira tú que bien. Me andaba quejando de que estaban un poco fuertes. Pues a ver si el agra de campesinos hace que escupan gente. Y yo con esta gente. Con los timuridos. Puedo hacerles un claim aquí en Kohistam. Porque. Es provincia. Y vecino. Estamos en la misma casilla de mar. Igual ya lo tengo y todo. Mira. Si ya lo tengo. Bah. Nada. Nos integramos aquí estos señores de Persia. Y fuera. Y que venga a toserme quien quiera. Además. Estas unidades van a pasar a ser mías. Así que genial. Y estos hombres de aquí se medio. Ha debido de bugar el juego. Porque me dice que son aliados. Cuando yo ya no estoy pagando a nadie. Entonces. Al cargar la partida se ha debido de quedar ahí pillado. 2-4-2. Bien. Me gusta. Haidar primero. Me gusta que me haya cambiado de líder. 19 años. 2-4-2. Está bien. Es que el otro era muy... No sé. Muy mierda. Y como yo siempre cojo y pongo al líder. 5-2-1-1. Hola. Oye. Los líderes no los tengo chetaos. O si acaso me venís aquí con el... Lo que pasa es que joder. Con esa tradición que tengo en el ejército. 28.1. Pues claro. Eso es lo que pasa. No. No lo olvido. Voy a desbloquearme... Oye. Era todo el prestigio de tomar por culo. Voy a desbloquearme esto. Y caballería Caballería saibánida Bueno, está guay No, supongo Y con este dinerito que me va a empezar aquí como a sobrar Tenemos que hacer algo Hazte una plaga, paso, no voy a gastar dinero Uh, Jorasan, se ha liberado Y con alianza conmigo, LOL Por haberles pagado LOL Pues bien por mí Esta zona Esa zona ya no sé qué zona es Caridad para los pobres Pospuesta Esto es región persa Asia central Esto es India, ¿no? A partir de aquí ya es India Esto es Persia Esto tiene que ser mío Vale Y esto es Asia central Asia central Y esto consta de la India Ok Ok En fin, bueno, pues vale Me parece perfecto todo lo que puedo hacer Pero hasta ahora Teniendo Persia No paso a hacer otra cosa A no ser que conquiste algo de esta peña de aquí Al rollito diplomático, ¿vale? No sé Por ejemplo El hombre que tenía aquí metido Le voy a decir que vuelva Eh, bueno Le voy a decir que vuelva Seguramente me arrepienta 6, 5, 6 Dios ¿Y este sultán? ¿De dónde lo han sacado? Espectacular ese hombre Espectacular Bueno, están en guerra con Nepal Joder Voy a hacerles un claim Copedag Se llama Aquí y aquí Perfecto Baluchistán Tienen muchas naciones ya esta zona de aquí Ah, es que Nepal controla esto Yo me estaba riendo Diciendo Nepal Buah Hay una cosa más escarpada Dios, que impresión, ¿no? Katmandú Aquí se han pasado un poquito con el mapa De repente Uuuuh Para arriba Nah, pero el mapa del Neuropa Universalista Bastante guay Bueno 25, 31,6 Sin prisa Esto están Aliados con Yemen, Mogadis, Pío Y los asesinos Tienen de protectorado A Etiopía Ok Vale Me parece perfecto Creo que voy a Nadar en la abundancia Una vez manexen a esta gente de aquí Sinceramente Creo que voy a nadar En la abundancia Y sigo Tecnológicamente O sea Militarmente avanzado Lo que es muy positivo Para mí Joder Si estoy a la altura de Francia Eh Dafuc Las he cogido Las aristocráticas Francia Yo no recordaba eso Bueno Pues nada La embajada La embajada está Lo que pasa es que es cara Bueno Ya veré También ¿Qué más puedo hacer? Rey de pot El constable La reforma Porque está Andenaki El muelle Campos de entrenamiento El trade pot Si que puedo hacer Ganar piedad Venga Hala Hago cuatro Y ya está Además Si vuelvo a entrar en guerra Con los timoridos Les puedo saquear un poquillo Más me interesa Esta zona Comerlo es por aquí Esta del norte Que la ven por saco Pero esta de aquí Pla 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 Ir zampándomela 41,6 ¿Tú qué es? Ah el pacto antipiratería Nada Dos eventos que he firmado Ya esto me da rango colonial Ve muchas cosillas Se me ha vuelto un consejero El militar Pues el militar Si que lo quiero De momento No me estoy cogiendo Ideas militares Porque me baso Más bien En el desgaste Que tienen mis rivales Y en la avanzada Tecnología En cuanto empiezo A coger ideas Ya se me va un poco Al garete Ir tan avanzado Tecnológicamente Estoy en verde En el corazón De esto Piden ayuda Contra Yemen Adal Kilwa Vale Aceptamos Y Y vamos a ocuparles algo Che, ¿por qué no? Acabaran convirtiéndose Tarde o temprano En un problema Los malucos Pero a mí me da igual Todavía no he jugado En la India Y tengo ganas Qatar Vamos a Qatar A Qatar Me parece Bueno Esa palabra existe En español Por eso digo Que me hace gracia Hassa Esto es un país Independiente Bahrain O debería ser Mío Hala Mierda Enviar una flota Tiene dos barcos Pesados La leche A eso le pongo yo Remedio Toma carraca Carracaza Te va a caer Mamonazo Voy a hacer el puerto Y al final Lo voy a hacer Ganar piedad ¿Cuánto tengo la piedad? 93 Bien Puntitos de regalo A la administración Por supuesto A ver si llego A la tecnología 7 Yo me piro O sea Yo como eso Y me piro Y Hala Ya han hecho La paz Adalfe Si esto es de los mamelucos Claro Le acaban de robar esto Aquí ¿Dónde se están metiendo Los mamelucos? Que curioso Venga Que estamos al 60% ¿Cuántos puntos puedo aguantar? 1398 Venga Voy a comprar a este tío Para que me ayude con la anexión Pero es que voy a tener Excedente de puntos aquí Por eso no quería gastarlo Venga Y en cuanto llegue a 7 Me voy a desbloquear Pues Pues no sé Lo que yo decía No sé si exploración Es que exploración Es un poco troll Venga Exploración Que narices En una partida troll Como esta Pues habrá que cogerse cosas troll Voy a hacer unas galeras Unas carabelas Podría declarar la guerra Por alguna provincia Como Kogistán Voy a llamar a mis aliados Y voy a hacerlo Por aprovechar el tiempo Por si no me dan las tantas Y no he hecho nada Nada que mis aliados Lo van a hacer todo por mí Mis vasallos Vamos A dividir el ejército Me voy a llevar este Y le voy a poner a aquel líder Que tenía Buah Realmente estoy haciendo aquí Lo que quiero Ya con esta gente Este Que tenía 3 de asedio Joder El 84 La dimensión de estos 72 de estos Bien A ver El 89 ¿A dónde van estos? Se están cargando A mis aliados Mis mini aliados Pues adelante Me da igual Voy a ir con mi super líder Con 5-2 Tiene mucho de fuego No sé si yo tengo Tropas que tengan Bastante capacidad de fuego Bueno Como veis Les hago Un destrozo De esos Espectacular Si me empiezo a meter En el sind Estas maneras No No da No da Los modificadores De ser Del comercio Las indias Es la pena Y a Categuarra Categuarra Cariñito ¿Qué tal? A esta gente A saber Que le pido Voy a ver Una cosa Core de Baluchistán 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 Corazán Esto Baluchistán Esto Zinde Bueno Me voy a coger Todas las provincias De Baluchistán Yo creo Y las voy a Y las voy a Soltar O yo que sé Conar piedad Perder puntos Joder con la puta Piedad El lindo No hijo No No vayas Todavía está allí Lower Sinde Tú A tomar la capital Que lo haces en Bueno Ole que bien Persia Acabo de ser Integrada Excelente Y Tengo mucho Que convertir Lo que no es tan Excelente Tomar Baluchistán Si Lo voy a conseguir Ahora en breves Ahora tengo un imperio Mucho más decente Lo estoy palmando Pasta Pero está relacionado Con este tema De aquí No Estoy palmando Pasta Pero A saco A regeneramiento De estos De aquí Y este Que me sale Muy caro Ya está A ver Vosotros Me vais a dar Esto 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 Y esto Creo que era así Sí Esas cuatro Y luego las suelto Como Baluchistán Salvo que esto Tenga por el de Baluchistán Que no No lo tiene Tiene de Persia Y esto De Corazán Vale Es que Esta zona No la controlo Nada O sea Me estoy haciendo Un lío Aquí con los Cobres Espectacular Yo creo que Estos Deberían Aceptar ¿O qué? Continúo Por sacarlas No mucho Nada Ahí estás A panos Venga A panos A tomar por culo A otro lado Les falta poco Ah y la flota Que ahora tengo Mucha más flota Ah pero puedo Tener un huevo Porque tengo ¿Cuántos nodos Importantes tengo? Tengo este Claro he ocupado Esa marcanda Y me está dando Ese nodo Como que es mío Y el lower sim Está ocupado por mí Que también es mío Vale pues Lower sim es objetivo Veo que es un nodo Tiene que ser mío A ver si controlo Los nodos comerciales Vamos Veo que me Que me forro A ver leches ¿Cuánto falta? Vale Falta menos Venga va Tomado Yemen entran en coalición Venid hacia aquí Vosotros Evitad a esos Campesinos Y venid hacia aquí Ahora está el tema De incorporar Irak a nuestro Sí Claro Sí Además no me falta Nada Hasta el 91 Venga Ahora voy a crear Baluchistan Vale Va a tener Cogistan Sistan Macran Y Kalat O no ¿Cuánto cuestan Sus cores? A ver 41 31 20 41 Paso Y además son permitidos Todas las culturas iranias Ven a los asesinos Como su propia nación LOL Eso es porque copié El archivo de persa ¿Vale? De persia Para hacer esto Si habéis visto Un poquillo por encima Como es Esos tutoriales Que he hecho De De cómo modear Pues Porque Joder Para aprender Pues primero copio Un pequeño país ¿No? Y controlo Lindus Guay Fenomenal Me voy a forrar Así con la tontería Venga Administración Que he gastado Puntos en cores Ok Bien Bueno Pues genial Se te hace imperio La virgen ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo va el mundo? Castilla y Portugal A hostias Pero estos ¿Eh? Claro Que estos De Inglaterra Navarra Madre mía Cosas borradas Y Borgoña Haciéndose fuerte Aquí Como Como aguante Inglaterra Ya tiene todas las islas La orden teutónica Madre mía Y estos No están en unión personal Lituanes Bolonia Moldavia Independiente Silesia Independiente De Bohemia Brandenburgo La ruina Hungría Grande También Los otomanos Ya veis Que están como Sufriendo A pesar Por no tener Lo de la Lakinación Bueno y Suecia Madre mía Suecia Que se lo he comido 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 Y bueno Y ya Moscú Ya ni se donde está Otra nación Que se aprovecha mucho De ser Lakinason Bien Irak integrado Otro problema Menos Que se lo he comido Al rival de nuestro rival Udbeck No Bueno, no voy a elegir ninguna misión de momento. Tengo los tres diplomáticos libres. Voy a fabricarle claims. Y a esta gente de aquí voy a subir las relaciones con ellos a tope. Que han caído en picado. Porque ya soy un gran poder. Carabela, vale, bien. Revuelta. Prefiero comérmelos así. Venga, vamos. Desbloqueate. Bien, unos convertidos. Voy a convertir a estos. Joder, ahora es cuando empiezo a tener problemas. Porque tengo que convertir mucha gente. Mamelucos, ayuda contra Otomanos, Marruecos, Algeria. Voy a tener que ir. Y esto va a ser un poco problemático. Bueno. Hala, otro grupo de ideas. Debería coger las diplomáticas. Y entonces varias opciones tengo. Ideas diplomáticas, vale. No están nada mal. No están nada mal, sinceramente. Y en algún momento las voy a comprar. Las voy a coger. Exploración. Trollada máxima. Pero si quiero occidentalizarme lo voy a tener que hacer, ¿no? Tener el core cerca de los portugueses y tal. Expansión. Me vendría mejor porque me da Mercader, me da Casus Belli, me da historias. Reputación diplomática. Pero como dije que iba a coger exploración. Cojo exploración y vamos a trolear un poquillo por el Índico. Bueno, hemos entrado en guerra con los Otomanos. Igual hasta es buena guerra para mí. Por el tema de que así vamos a controlar... Mira, colonizar las Maldivas. Oh, sí. Si no las he descubierto. Ah, y puedo enviarlo. Qué bien. Perfecto. Pues nada, dejo la guerra con los Otomanos para el siguiente capítulo. Y nos vemos, ¿vale? En el próximo. Venga, hasta entonces.